... ... ... ... Oh, yo siento mi caracentor ... ... ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, saludos a todos! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Permítelo para ahora, ¿eh? ¡Mucho gusto! ¡Puestro! ¡Puestro! ¡Oh, yes! ¡Ok, gracias, gracias! ¡Quierimos! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Tome! ¡Teniendo 100 dólares! ¡Puchas 100 dólares! ¿Qué puso? ¡Por caro parece que consumimos poco! No se preocupe que tener 100 dólares más por no tener más cambios, disculpe, ¿eh? Qué lindo. Oh, yeah. ¡Vamos! 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 Ok. Tienes poco cambios. Disculpe, ¿eh? No, no, no se preocupe. No, no se preocupe. No, yo solo se cagao. No, no se preocupe. No, no se preocupe. Ahí va el amor. No, 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 no. Oye, jefe, y es primera, ¿eh? ¿Quiere iré para acá a Chile, o no? ¡Oh, yes! My friends, vengo, como diciendo, en una misión muy importante, ¿o? Oye, porque yo, si usted quiere, yo le voy a recomendar un hotel, pero... ¿Qué tal? No, no, no. Thank you very much, my friends. Thank you, thank you. No, no, ya. Tengo ya reserva en el mejor hotel aquí en Santiago, ¿me entiende? A ver por qué, mister. ¡Jefe! ¡Jefe! A él le ha dicho, ah! ¡Eh, tú estás doblando! Bueno, yo le tengo aquí, la papa. Y resulta que yo tengo una minita que... ¡No, no, no! ¿Viste, mi hermano? Lo que yo vengo es una misión mucho más importante. Yo vengo a buscar esposa, porque yo, teniendo un acuerdo de calidad, muy particular, así yo siendo amoroso, fogoso, y un caliente, lo que pasa es que al haber dicho yo sabio que aquí las mujeres latinas son muy excepciones, mujer latina es muy fogoso, mujer latina es muy cariñoso, mujer latina es muy caliente y usted es así muy fogoso, muy ardiente, come algo muy especial allá en su país? no, 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 Mr. My Friend, lo que pasa es que a mí el naturaleza, la naturaleza digamos, me dio algo, algo, algo especial o oye, algo, algo, ¿cómo explicarlo? algo diferente, eller lá a mí me dio algo adicional, ¿me entiendes? adicional jajá, 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 algo más largo digamos jajá, jajá, oh ye jajá o sea que usted, como quien dice, tiene que ponerle un compartimiento de mar a los calzoncillos No, 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 no es como diciendo Lalo, no, es que lo que pasa es que esto es como de número, ¿me entiendes? Yo explicando mejor, es por la cantidad de coco que yo tengo, ¿me entiendes? Coco, coco. No, 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 please, come on. Lo que yo quiero contar es que tengo... Tres, jefe, tres. No, 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 no. O sea que cuando usted fue a la repetición de coco se lo tiraron a la chuña. Pero lo más importante es que en el mundo deban dar un huevo con un coco menos. Yo cagándome los risos por esto hoy. Usted es simpático para ser gris. ¿En serio? Para mi que allá en su país tiene que haber conocido algún chileno. ¡Oh, bien! Yo había conocido, teniendo muchos amigos charlinos, muchos amigos, y conociendo yo el palabra. Entonces me dijeron que aquí era muy divertido, fue gracioso y sabía mucho, mucho chistado. Oiga, ¿quiere que le cuente una talla? ¡Con tantos tallos, con tantos tallos! No, no, siempre. ¡Talla, talla! Yo siento huevón también. ¡Se está pegando, pegando! Resulta, resulta que no es un día. ¿Y es? Un tipo yo, hijo de... ¡Taxi, taxi! ¡Aguarde, muerde! Casi, casi me sacó la cuenta para dar un taxi, señor. ¿Cuánto me sale más o menos la carrera de 5 de abril a 10 de julio? ¿5 de abril a 10 de julio, señor? Claro, que ando medio apurado. Ya, espérese un poquito. Listo. No, tengo una mina rica, señor. Tengo dos, por si usted no anda apurado. Está esperando la mina. ¿5 de abril a 10 de julio, no? Sí, vos estáis solos. No, serían... Serían unos... 288 mil pesos, más o menos. ¿288 mil pesos? Más o menos. ¡Sale, laderón, a dónde? ¡Lay este goma y a cobrar 288 mil pesos de 5 de abril a 10 de julio! Sí, claro, pues, güey. Se va a andar como tres meses arriba del taxi también, pues. ¡Ah! 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 Yo riendo mucho, riendo mucho, riendo mucho. Oiga, ese ahí del hotel, donde dice usted, deje que yo lo lleve al hotel que le digo yo, sin puta. Oye, ese hotel es sumamente elegante, con decirle que hasta los ratones bajan con corbata a comer al basurrero en la cocina. ¡Ah! 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 ¡Ahí hay un teléfono! ¡Ah, ya! ¡Para que por aquí no va! Yo llamo por teléfono para allá, para que le atiendan. Voy a llamar a la Banzawoman, para que lo tienda al tiro. Para que arreglemos todas las cosas. ¿Quién es? La Banzawoman. ¡Ah! La camarera, pues, la camarera. ¿Yo lo conocía después de yo? ¡Claro! ¡Qué bueno! Cuando la vea... Ah, entonces yo ahí poder introducir el rey de Texas. Claro, pero sí. Ahí justo usted va a encontrar petróleo, de seguro. Aquí estamos, ¿eh? ¿Ahí está la pica 9? La O, sí. ¿Picao? No. Picada, picada, picada. No necesito un galón. Te invito un cervezo. Yo pago. En mesa, ¿verdad? Cervezo. En el auto, ¿eh? En el auto, ¿eh? No, no, pero yo no, usted. Ah, yo soy el auto. Ah, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Como! ¡Salud! 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 ¡Oh, está rico! Duele muy simpático. Voy al aire. A mí gustándome mucho. Aunque a mí no gustan los patitos del chancho, ¿no? Yo no siento colo. El colo me quiero muy preocupante. Se dice cola. ¡Ah, eso es. Bueno, señor. Estando aquí en mi misión yo de este... ¡Salud! 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 Entonces voy a ser mi secretario privado. ¡Yo! ¡Oh, jefe! Porque es un honor para mí. La verdad es que yo, desde que lo vi, yo dije, me voy a poner en lo entero servicio del caballero. Se nota que usted es buena persona. Yo, mire, la verdad es que yo le comprometo al tiro, para lo que usted quiera. Ok. Claro que... Sin ningún interés, por supuesto. ¡Salud! ¡Salud, jefe! ¿Por qué tú con tantos chistes eso en el casado chico? ¡Jajaja! 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 En el asunto de los taxis pasan muchas cosas. ¡Ah! Yo no aguanto. ¡No, no!